¡No! ¡Uy! ¡La ropa no! Mira, 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 mira. ¿Por qué tú me le gritas al perro? Mamá, mira lo que hizo con la ropa. La ensució. Bueno, pero ese no es motivo para gritarle. Déjala ahí que yo ahorita la lavo. Vente, mi niñito lindo, mi cochita. Vente, papito. ¡No! ¡Ay! Te he dicho que no le estés gritando al perro. Pero, mamá, mira lo que hizo. Bueno, esa es culpa tuya por no poner las cosas en su lugar. Vente, mi niñito lindo, que ese monstruo te está gritando. Yo te cuido, papito. ¿Qué estás haciendo, mi niñito lindo? ¡No! ¡Mis lentes no! ¿Y tú por qué no le dices nada? Para que me grites. Mamá. Tú también.